Es María Clara Jaimes Leal, integrante de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Santander. ¿Por qué es importante celebrar el Día de la Biodiversidad? Es importante celebrarlo porque exalta lo que somos como país, nuestra flora, nuestra fauna, esa diferencia que nos identifica del resto de los demás países. Celebrar la biodiversidad es celebrar la vida, celebrar nuestra cultura, celebrar lo que nos hace humanos, celebrar nuestra naturaleza, celebrar nuestra esencia. Por eso hoy celebro y exalto el Día de la Biodiversidad.